Gloria a Dios Llegando al cielo como buscando a Dios Estaba cansado de sufrir Ya no encontraba razón para vivir Entonces tomé un arma entre mis manos Y pensé, ya todo terminó Pero no pude disparar un solo tiro Pues hubo algo que no nos permitió Era el Señor que dijo Aquí estoy yo vivo Yo soy el pan de vida Te ves comer Soy el alfa y omega Tú clamas y aquí estoy Soy el principio y fin El gran yo soy Ahora, escúchame y no entremos en discordia Yo soy Jehová, el Dios de misericordia Después y antes de mí no hay nadie más Mira, si tú me asentas yo cenaré contigo De tu pecado te aseguro que me olvido Y cuando mueras con mi morado irás ¡Aleluya! ¡Así se llama Jehová! ¡Gracias, Jesús! ¡Qué lindo, Jehová! ¡Grande misericordia! Sentado en el frente de mi casa Mirando al cielo como buscando a Dios Estaba cansado de sufrir Ya no encontraba razón para vivir Entonces tomé un arma entre mis manos Y pensé, ya todo terminó Pero no pude disparar un solo tiro Pues hubo algo que no le permitió Era el Señor que dijo Aquí estoy yo, mi hijo Yo soy el pan de vida Debes comer Soy el alfa y omega Tú clamas y aquí estoy Soy el principio y fin El gran yo soy Ahora, escúchame Y no entremos en discordia Yo soy Jehová El Dios de misericordia De pese y antes de mí No hay nadie más Mira, si tú me asentas Yo cenaré contigo De tus pecados te aseguro Que me olvido Y cuando mueras A mi morada irás ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Gracias papá Te alabo Y te alabo Y te alabo de corazón Señor Gracias Alaba lo que él vive Y pronto vendrá por su iglesia ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video